El vierno es el... Té Creo que sí Té Tú desayunas con leche Tú desayunas con leche ¡Café! A ver si es café Vamos a comprobar después Mi hermano es vegetariano y no come ¡Café! ¡Bien! Austin, esto es para adultos Y tú lo estás haciendo bien ¡Oh! Y tú a los mamás ¡Vin! ¡Sopa! ¡Puras! En otoño A ver después Necesitamos Para la tortilla La tortilla lleva ¡Vino! ¿Vino? Cerveza tampoco Sándwich tampoco Agua tampoco Carpeta Carpeta ¡Huevos! Mis amigos Mis amigos meriendan todos los días Un... Con pan integral Carpeta 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 La rioja es el... Con gas ¡Vino! ¡Bien! Este piso de la rioja es muy caro Es muy caro ¿Qué? ¿Qué? Mmm... ¡Ah, no! Hay algo que está... No está bien ¿Qué? Este va para acá ¿Y? ¿Qué? ¿Qué va para acá? ¿Y acá? ¿Qué va? Esta Esta cerveza Es sin alcohol Vamos... Vamos a comprobar A ver si está bien Primero leemos A ver Lee Acá Spirit Mi Mi Pa Mi Verida Resunda En Invierno Es El Este Cerco Tu Te Esasunas Café Con leche Con café Mis hermanos Air Force Y no comer carne Vegetariano, a ver Vegetariano Bien, el que come solamente vegetales quiere decir Acá Mis abuelos toman sopa de verduras en otoño Necesitamos huevos para la tortilla Y la flan Y también Mis amigos Me rientan todos los flas Un sándwich con pan y gral Integral ¿Tú sabes cuál es el pan integral? Es el pan negro Yo sé Bueno, este es el pan integral La bebida favorita de mi pareja es el agua con gas No sé Vamos a ver Este vino tinto es de La Rioja De La Rioja es muy caro La Rioja es un lugar que está en la Argentina Producen vinos muy ricos en la Argentina ¿Conoces Argentina? Sí ¿Está al lado de Uruguay? Sí ¿Y a Brasil? Sí ¿Esta cerveza es sin alcohol? Vamos a comprobar Vamos a comprobar a ver qué tenemos más Cerramos los ojos primero Cerramos los ojos Cerramos los ojos A ver Mira 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 ¡Tú sabes! ¡Yay! ¡Bai! ¡Ya jay! ¡Astin! ¡Qué es esta! ¡Astin! 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 ¿Qué es esta? Esta es mi bicha. Mira, mira. ¡Astén, Astén, 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 Astén! ¡Astén, mi cariño! ¡Viene, Astén! ¡Ahora ve feliz, Abby, que te saco por todo, a ver! ¡Bien! ¡Astén, Astén, Astén, Astén! ¡Sí, mi amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! ¡Hola, bato! A ver, ¿qué otra cosa tiene?